15.40, le va a pegar Vela, viene Vela al centro, segundo palo... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Del Ciruja, gol de San Martín, 16 minutos del primer tiempo, la cabeza de Can, un desvío y el Ciruja empieza a ganar el partido en Tucumán, San Martín 1, temparleicero Bueno, un golazo La pelota va por izquierda, se ofrece en el área, Pumpido, viene el centro ¡Gooooool! 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 15 minutos del segundo tiempo, San Martín estuvo cerca del segundo, no lo aprovechó Buen momento del gasolero ahora en el partido, lo empata Pumpido, en el norte, ahora los tenemos 1-1 Y pelota atrás para Vela, llega Peserano, la pelota para Vagini, 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 tapó el arquero, rebote, ¡Gooooool! 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 De San Martín, 47-40 en el segundo tiempo González, cuántas lucas vale este gol para San Martín, para soñar, para prenderse todo el día en la lucha por el ascenso, se moría el partido, se caía la jornada de la Ciudadela, el rebote de Papaleo y González, que es para darle el triunfo al santo, en el final a una gana el ciruja, 2 a 1 sobre Temperley. Desde el banco, desde Vagini que creyó, que se ofreció y que remató. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!